En el Mar Caribe tenemos un proyecto muy interesante que dirige la arqueóloga Carrillo, en donde se están estudiando todos los buques que están hundidos en el atolón, en el falso atolón de Chinchorro, y tenemos al día de hoy 70 naufragios que van desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, y bueno, pues ahí se está trabajando en hacer el inventario, en hacer la investigación de todos estos barcos, en integrar a las comunidades pesqueras de la zona para que puedan hacer turismo alternativo, llevar buzos a conocer estos sitios maravillosos, en fin, toda una serie de cosas que se están haciendo en Banco Chinchorro. Se está trabajando arduamente en lo que es el arrecife Alacranes, que es también un arrecife similar a 130 kilómetros de la costa, donde también tenemos arriba ya de 60 naufragios localizados, y bueno, también ahí continuamos con la investigación, con la protección y con la divulgación de ese patrimonio que hay en estos arrecifes. La arqueología es una forma de la recuperación de la memoria, y finalmente la memoria que tenemos sobre nosotros mismos es lo que nos da propiamente la identidad, de hecho podríamos decir que no somos más que nuestra propia memoria. Una de las formas más complejas de recuperación de la memoria es justamente la arqueología subacuática.